Y el árbitro con los capitanes, los que hablábamos hace unos minutos, profe, dos enormes del fútbol mexicano. Y los dos coinciden de capitán, lo que generalmente no se acostumbraba por la distancia de las acciones del partido. Se supone a un volante con un central que estuviera más cerca, los arqueros quedan fuera de esta situación. Vamos rápidamente con las formaciones. Arquero, platícanos cómo juega hoy el Pachuca. Vamos con el Conejo Pérez, capitán, portero número veintiuno, con una vida de cuatro, Rodolfo Pizarro número veintidós, Miguel Herrera el veinticuatro, Rodríguez de la Oti en el veintisiete y Daniel Herrera el cinco. Los contenciones son Walter Ayubi con el once, Diego de Boe con el seis, Jurgentam volante por la derecha con el veinticinco, por la izquierda está el Chucky Irving Lozano con el setenta. En punta estará el goleador Ener Valencia, acompañado de Abraham Darío Carreño. ¿Cómo juega Santos Laguna, profe? En el arco con el número uno, Osvaldo Sancho, en los cuartos del fondo aquí lo vemos, José Abella con el setenta y seis, Rafa Figueroa con el diecinueve, Osvaldo Lanis con el dos y Jonathan Lacerda con el dieciocho. Volante, abierto por derecha, diecisiete, Rodo Salinas, contención veinticinco, Riva y Rodríguez, ocho, el Chato Rodríguez y por izquierda, Jesús Alonso Escobosa con el setenta. Un enganche, tres, Darwin Quintero y una punta, el veinticuatro, Cepillo Peralta, el técnico Pedro Caesinha, cortesía de Volkswagen. Son las formaciones de Pachuca de Santos, las presenta, sí, Volkswagen. Y vámonos ya con el partido, el árbitro es Paco Chacón. Francisco Chacón es el árbitro central, auxiliado por José Luis Camargo Callado. El uno, el dos, José Alfredo López Cruz y el tres es Fabricio Morales. Ahí está Chacón y este es el hermoso Peralta, el Cepillo que puede ser un hombre importante en esta serie. Conejo Pérez, Chacón que ultima detalles. Estamos a punto de arrancar las semifinales. Todo listo. Silva Chacón y vámonos. El van a ver este en juego. Y la fiesta comenzó en el Hidalgo. Bala por abajo, caliente de Darwin Quintero. Se tira a la derecha y el Conejo la está rechazando. Otra peligrosa de Santos. Es la segunda que tienen en este primer tiempo, Profe Bracamonte. Y el Conejo ahora, si vimos cómo reaccionó y respondió Osvaldo. Conejo aquí a la derecha, una pelota difícil porque va cerca a su pie derecho. Tiene que reaccionar en cortito. No sabe si va adentro, al segundo palo o afuera. Pero gran reacción y salvador al final, el manotazo. Aquí. Tarjeta esta, ¿no? Troncón Rivair. Sí. Aquí está la reiteración. ¿Va para adentro o para afuera? Va para adentro completamente. Conejo Pérez lo hace muy bien. Muy bien porque además su rechace no lo deja ahí. Esta era totalmente de tarjeta amarilla. Siete faltas apenas en el partido. Sí, sí. Sí, a Chacón como no le gusta mucho sacar tarjeta. O por lo menos la primera, ¿no? Sí, sí. Le cuesta mucho trabajo sacar la primera tarjeta. Pero esta era la bala de amarilla. Cruz Azul, Pumas, ¿te acuerdas cómo? A control remoto. Ahí fue la primera vez que le dije. Bien ochentero. Bien ochentero es para dirigir, ¿no? Es verdad. Es que se fue un partido muy sencillo para él. Sin una sola tarjeta. Atención con esta. Se meten cinco de los cruzos. Seis con Carreño. De buen. Y a Lloby frente a la pelota. Cuarenta y tres minutos. Diego, directo. Diego, le pega. ¡Gol! De Pachuca. De Pachuca. Diego de Mule. Le pega directo al arco. Al pelo del arquero. Y al cuarenta y tres. Así, de derecha. Un bombazo. Se lo comió Osvaldo. Se lo comió la barrera. Se lo comió a todo mundo. Y Pachuca lo gana 1-0. No, qué mandarriazo, como le dice también en el llano allá en México. El disparo de Diego de Mule. ¿Sabes quién le termina estorbando? El Chato Rodríguez. Porque la pelota pasa por abajo. Es cierto. Va a su poste. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero influye lo que hace ahí el Chato Rodríguez. Se mete en el campo visual del arquero. Y además la pelota le pasa por medio de las piernas. Sí, clarito. Es un efecto que como arquero te alcanza a distraer. Osvaldo intenta adivinar. O sea, quiera adelantar un poquito al toque que suponía. Para llegar más fácil hasta el palo. Y se la tiran al de él. Por abajo da dos toques, dos piques. Que lo hacen como patito en agua. Le agarra más fuerza. Era un diablazo como mencionaban. Y el arquero cuando quiere recomponer Osvaldo la pelota ya no llega. Yo del principio diría que se lo habían desviado por la forma como recompone la figura. No, no. Es más bien lo que se mueve la pelota. Le pasa el Chato muy cerca del pie. Termina abriendo. Sí, le pasa por abajo. Pero sí, evidentemente, ese gol no puede entrar. Tiro de esquina para Pachuca. Solamente el anterior la aprovechó muy bien en el disparo de Carré. Y el año tardan mucho en cobrar. Sí, ahí me parece que a la vez se ve fácilmente superado por hacer Valencia. Después ya se le complica tirar el pase adelante. Y ahí se pierde el tiempo. Va a cobrar a Jovi, como siempre. Aquí está Walter. Ese es Ed de Valencia. El goleador del torneo. Centro de a Jovi. El remate. La pelota quedó ahí. Moisac Rodríguez. Gol. ¡Gol del Pachuca! ¡Gol del Pachuca! Y después, Hugo Isaac Rodríguez la manda al fondo. Es su segundo en la liguilla. ¡Pachuca lo gana! ¡Dos por cero! Bueno, y lo habíamos visto en el tiro de esquina anterior. Cuando Jurgen Damm gana en primer post y después el avión Calderón pone la pelota hacia el centro. La falta de reacción de la defensiva de Santos en esa jugada que terminan bloqueando. Y bueno, ahora tuvieron que pagar el precio, ¿no? También, una vez más, dos rebotes en el área. Ahora en el área chica no son capaces de reaccionar, de ganar la pelota, de estar atentos. Y termina metiéndola con mucha facilidad Hugo Rodríguez. Cuatro toques, Profe. Cuatro frente al arquero en el área chica. Y como dice Félix, ninguno. Ninguno fue capaz. Y ¿saben lo que pasa? En el cabezazo primero de Rodríguez le pega en la espalda al compañero Herrera que estaba ahí. Ese fue la primera y después tiene el tiempo de una, dos y terminar la pelota en la red. En el área chica, cinco. Al final, cinco, dos, para no poder cortar, reaccionar, quitar, barrer, que terminar la jugada. Un cintro de escobos, el rechazo es de Ayubi. La pelota la va a tener el Chato Rodríguez. Ahora encima el equipo de la comarca. Atrazo largo, el avión no, el avión no despega. Saque de arco para el conejo. El Pachuca ya lo gana, dos a cero. Si contamos es el tiro de esquina desde el centro de Ayubi. No, pero dentro del área chica. Es impresionante lo que ha pasado. Impresionante. Valencia, Herrera, Rodríguez. La tocan los tres y nadie de Santos reacciona. Pero hace una constante, José Luis, la fragilidad defensiva del equipo de Santos, que ya mencionábamos, ¿no? Tiene quince partidos sin poder obtener un cero en su propia portería. Y en contraparte, tiene trece partidos, trece partidos seguidos, en los que notan por lo menos dos golos. Este es un dato muy revelador. Ahorita lleva cero, pero también para ver el potencial de la intervención. Mira, uno, dos, el rebote, tres, cuatro, cinco. Si es cierto, profe, fueron cinco. Uno que es un rebote en la espalda, ¿no? Pero nadie, nadie. Nadie reacciona. Nadie reacciona. ¡Silva Chacón, el final! Diego de Buena, el cuarenta y cuatro. Hugo Isaac Rodríguez, al sesenta y tres. Escriben esta historia. Pachuca, dos. Santos, Laguna, cero. La vuelta, el próximo sábado. Tiene que ganar por dos, Santos. Ganar por dos y no recibir gol. Así que está complicado. A nombre de Jesús Bracamontes, el profe. A nombre de Félix Fernández, soy José Luis López Salido.